Hola chicos, mi nombre es Ricardo y esto es Harry Potter Hunter, el canal 100% dedicado a Harry Potter y animales fantásticos en Chile Hola chicos, ¿cómo están? Hace días que no había subido un nuevo video tengo varias cosas que contarles, primero, hace días, bueno cuando yo subí este video me invitaron a hacer una entrevista, más bien me invitaron a una entrevista en Perú en un sitio de coleccionistas, así que estoy preparándome para eso estoy como, me invitaron de otro país, wow, así que me estoy preparando para esa sorpresa que se viene y también chicos, hoy día tenemos unboxing y miren, me llegó en una bolsa de Blue Express viene así y no sé cómo vendrá, así que me da miedo cuando llegan estas cosas en bolsa se supone que Buscalibre, que no me auspicia y tampoco yo me paga por hacer este unboxing manda sus cositas en cartón, así que no sé cómo habrá llegado esto así que tengo miedo de que llegue dañado o que llegue roto o que llegue con problemas así que, y miren cómo ya está así que, vamos a hacer el unboxing chicos, así que prepárense que se viene interesante esto bueno chicos, partamos con el unboxing, voy a tratar de abrirlo con cuidado porque esto ya parece que ya venía abierto, miren ya venía abierto, así que voy a tratar de abrirlo por ahí mismo miren ya, esto no, se merece no, a ver, sigamos viendo juro que si llega, más rota ahí sí ya, ahí sí, vamos a abrir con cuidado ya, voy a mostrar de a poquitito vamos a ver si no viene nada abajo no, ya miren voy a hacer el primer reclamo viene pegado el scotch al libro por favor así que, ya, voy a sacarlo con cuidado no me quiero echar el libro ya, voy a cortar con esto el scotch ya, a ver, voy a revisar el estilo si no viene dañado o pifiado o abollado no, no viene nada no, nada, ya, viene sano y salvo menos mal así que, y no sé por qué busca libre tiene poner esa cuestión encima de los libros que lo dañan ya y bueno chicos, acaba de llegar Harry Potter, Paper, Modern ustedes saben que este libro no, pero dice que vamos a hacer el review ahora chicos, este libro Harry Potter Paper Movie lo voy a abrir para mostrar que es un libro donde puedes hacer un montón de cosas ya voy a juntar ahí vamos a empezar a mostrar que tú puedes construir miles de detalles obviamente que viene una explicación de todo como pueden ver historia que hablan a ver me voy a poner del lado para poder mostrar bien ahí sí y me voy a acercar a la cámara ya, ahí está dice la cámara de los secretos el gran salón oficina de Dumbledore Gryffindor sala común Quidditch pit el bosque prohibido el sábado seposedor la cabaña de Hagrid el plataforma 9 de tezcuarto el juego al express el caldero churriante Ollivander Brinko Bizar Willy's Wizard and Wesset Prisad Dave esto no sé qué dice The Bull no ah, la madiguera yo creo que tiene que ser Honey Duke esto es la casa de los gritos el ministerio de magia Azkaban Prisión y ahí está la tumba de Tombiru y ahora voy a mostrar qué es como pueden ver aquí viene la continuación donde te enseña a sacar esto y empezar a construir tus propias figuras de las cosas ya ahí están te enseña las clases todo cómo hacerlo todo pero vamos a mostrar aquí están ya ahí se puede ver cómo construir tu propio Hogwarts estos son puzletes de para armar para tu propia manera y construirlos ahí están las bases las piezas todo como pueden ver ahí está la cámara de los secretos miren ahí están Jan acá está la entrada del gran salón y el gran salón con las mesas ahí está también Hogwarts miren qué bonito a esta también qué sería esto a la oficina de Dumbledore y la sala común de Gryffindor el castillo de Quidditch o sea el ay cómo se llama el estadio de Quidditch no el castillo de Quidditch Aragog miren el sauceboxador con el Foranglia la cabaña de Hagrid la plataforma 9-3-4 Power Express el caldero chorillante Ollivander el banco del gringo con el dragón ahí está Weasley Weasley ahí está Priest Dave The World la mariguera ahí está Honeyduke ahí está la casa de los gritos podía ser esta qué es esto el ministerio el ministerio de la magia ahí está también completamente la versión de Azkaban la tumba de Tom Rill y ese es el último ya ahí está cómo quedan esto y ahí está el libro si se acuerdan en mi video anterior que yo compré cosas en la tienda de Mila Action o sea perdón jagon.callstore store ahí está me compré a Weasley and Weasley como pueden ver ahí está voy a correr esto un poquito para que se note bien que es del mismo libro que aquí está que lo tengo lo pen bueno sentido chile no lo malo es que me da pena sacarlo y armarlo así que creo que me voy a tener que comprar una segunda versión de este libro para poder armarlo cada uno ¿ya? este libro es especial para ahora que estás en cuarentena que puedes armar tus propias figuras de Harry Potter es un libro 100% recomendable y también es muy bonito y es muy hermoso las cosas que puedes armar yo lo armaría pero el problema que tengo yo es el espacio tengo muy lleno aquí entonces no me queda espacio para armar de hecho tengo un puzzle de Harry Potter el cual no lo puedo armar porque es muy grande el castillo de juego y no tengo donde ponerlo ¿ya? bueno chicos eso ha sido el unboxing de esta semana les quiero comentar que esta semana ya estoy subiendo el video de cuando fui a Argentina lo voy a resubir de mi canal antiguo lo voy a poner resubido y voy a poner la descripción que fue resubido de mi canal antiguo y lo voy a poner con la fecha para que ustedes lo vean cuando yo fui las primeras veces a Magic Meeting de Buenos Aires porque ahí pueden ver mi emoción todo lo que hice ese día y están los dos videos de los dos días y también los del segundo año que también fui ¿ya? así que chicos eso sería por esta semana nos estaríamos viendo y recuerden usen la mascarilla todavía no hay posibilidad de evento ya que todavía estamos con la curvatura muy alta de contagiados ¿ya? así que por favor cuídense para que pronto podamos salir de estas fases y podamos volver a hacer algún evento Harry Potter lo que sí tengo rumores es que posiblemente podría haber un evento virtual así que ahí pronto estaría informando sobre eso ¿ya? así que cuídense chicos nos estamos viendo en otro video y recuerden que me pueden ver siempre en TikTok donde estoy haciendo videos de unboxing también mostrando acá y haciendo review de cosas así ¿ya? así que cuídense y cualquier pregunta me la hacen en TikTok nos vemos chicos saludos ¡Gracias!